Hola amigos de Madera Reclamada, soy Raúl, volvemos una vez más al YouTube luego de una ausencia larga, un año y algo. Bueno, les cuento un poco, he tenido muchas preguntas y tal, esto va a ser un video introductorio, vamos a arrancar de vuelta con videos de forma semanal, espero, o quincenal, como mucho. Bueno, estuve un año y algo en España, ya había vivido anteriormente en España, somos una familia de trotamundos, y bueno, estuvimos allí experimentando otras cosas, haciendo otras cuestiones, nada que ver con lo que hago aquí, y allí, bueno, nunca pude hacer ejercicio de esto tan lindo que es trabajar en madera. Llegué a comprarme alguna herramienta, pero bueno, al final nunca tuve el tiempo necesario. Ahora, bueno, he vuelto aquí, mucha gente me pregunta qué es este lugar donde estoy o de dónde soy. Soy de Uruguay, he vivido en muchas partes, actualmente estoy en el sur de Chile. Esto se llama Amaral Cahuello, es un lugar en la Araucanía chilena, es un entorno natural impresionante, como pueden ver, un bosque impresionante, tengo un video de fondo permanente, ya sea por el río, que pasa ahí, acá, a dos metros de mi casa, o las gallinas que tengo detrás por ahí, sacareando también, mis hijos que salen a mis hijos de forma involuntaria, pero esto es un patio de juegos. Para todo eso, en esta nueva etapa, voy a cambiar un poco las cosas, voy a dejar de trabajar tanto afuera, aunque siempre voy a seguir trabajando afuera porque me gusta, voy a armar un taller que nunca tuve, y de todo esto va a empezar un poco más la reclamada. Igual voy a empezar con algunos proyectos sencillos, la idea siempre es la misma, la básica, la de hacer cosas lo más simple posible, con la menor cantidad de herramientas posible, sin tanto glamour, sin tanto lujo, cosas prácticas que uno pueda replicar en su casa o hacer en su casa, ¿no? Esa es para mí la premicia, no me sirve de nada ver a alguien con herramientas Festool y que tenga una cepilladora, una de esto, una de la otra, lo otro, porque yo no puedo hacerlo así. Entonces trato de hacerlo de la forma más básica posible, pero que quede bien, medianamente viene el trabajo para que, bueno, la gente que, como yo, no tiene los recursos para comprar las mejores herramientas del mundo, o una gran cantidad de variedad de herramientas, lo pueda hacer con pocas. En cuanto a las herramientas, yo siempre recomiendo tratar de tener pocas, pero buenas, de buenas marcas, que sean de uso profesional, esto es súper importante. Aquí tenemos algunas, yo no muestro las marcas de las herramientas, ni hablo de marcas, porque a mí nadie me esponsorea ni me paga por hablar de marcas, pero bueno, las marcas buenas todos sabemos más o menos cuáles son, se distinguen fácilmente y además está el tema del precio, que también me indica bastante, ¿verdad? Pero bueno, digamos que marcas buenas en carpintería, voy a mencionar marcas por, pero así, más para que se sepa, serían Bosch, Maquita, DeWolf, algunas americanas, como Milwaukee, el Porto del Carmen, pero bueno, y de ahí, y bueno, hay algunas más que seguro me dejo en el trintero, pero esas son las estándaras normales que podemos encontrar en casi cualquier sitio, porque también hay algunas muy específicas que van a encontrar las superficies, entonces vamos a hablar de la realidad y lo que puede estar al corte del ejercicio, entonces en vez de tener tres taladros puedes tener uno, yo por ejemplo, elijo tener un taladro de baterías, un taladro normal, y con eso estoy, luego muchas herramientas manuales, las prensas son fundamentales, en esto si da igual la marca, prensa, martillo, escuadra, cinta de medir, eso podemos comprar cualquier marca, ahora después hay herramientas manuales en las que se importa de vuelta, como pueden ser formones, o cepillos, eso tiene que ser bueno, entonces, buscar en casas de luthier, casas especializadas, así, formones o cepillos, eso es una buena idea, generalmente tienen de muy buenas calidades, cerruchos manuales, los japoneses, acuérdense de mi video, esos cerruchos japoneses, son los mejores, podemos tener alguno de batalla, también, según que vamos a abordar, yo también trato de trabajar, y voy a tratar de trabajar también en esta nueva etapa, con maderas viejas, maderas recuperadas, maderas recicladas, maderas naturales, también maderas que estén en bruto, digamos, y que no estén en un gran proceso, les voy a mostrar un poquito el entorno y de qué va la cosa, ¿vale? Como pueden apreciar, este es el entorno, para los que me preguntaban, y ahí abajo, donde se corta la línea visual, digamos, ahí baja unos metros y ahí pasa el río, es un río bastante grande, se llama Río Cautín, y aquí, claro, es medianamente chico, porque está cerca del nacimiento, estoy en una cordillera, se llama Cordillera de las Raíces, una cordillera montañosa, y de aquí nace el río, esta cordillera, ¿vale? Aquí atrás mío, bueno, esa es la casa, que también la construimos nosotros, este, esto es un galpón, ¿verdad? Que yo tengo, de tiempo, digamos, que fue el de galpón, alias leñera, alias para dejar de todo un poco, alias, bueno, aquí tenía un intento de mesa de trabajo, quise en algún momento, pero bueno, este galpón, digamos, fue algo hecho muy improvisado en su momento, y no tiene ni piso, o sea, está con, tengo maderas puestas así nomás en el piso, para poder pisar sobre algo más o menos firme, no está nivelado, no está emparejado, no, digamos que actualmente, como lugar de trabajo, no tiene buena iluminación, no tiene buena instalación eléctrica, no, no sirve. Igualmente la idea es, bueno, hacerle un piso, mejorarlo, hacer una buena instalación eléctrica, abrir el techo para que entre luz, este, con planchas de policarbonato, y bueno, voy a acondicionar este espacio, que aunque es chiquito, pues va a ser como un taller ordenadito, espero tener algún sistema de aspiración también, en el futuro, porque al trabajar entre paredes, el tema del polvo se convierte más caótico, que cuando trabajamos al aire libre. Bueno, les voy a enseñar a hacer este banquito, que ya les digo, lo hice con un simple tablón, de más o menos unos 9 centímetros, 10, creo que tenía, bueno, lo podemos medir, no va a saber exacto, pero, sí, 9 centímetros con 3, por unos 2, calculo que tiene de ancho, o sea, un tablón que originalmente debía ser de más de 10 centímetros, pero luego lo modifica, 2 centímetros y medio, vale una pulgada. El problema de este tablón, que es un tablón que está trabajado, como ven, tiene un dibujo, es un tablón que está hecho para deck, de madera, de terraza, ¿verdad? Entonces tiene este dibujo para que el pie, cuando pase, no resbale, lo cual lo hace ideal para hacer este banco. Simplemente me encontré con el tablón, y pensé qué hacer con él, y ahí se me ocurrió, porque esto también hace que el pie quede firme, y no se mueva, ¿no? Entonces, el diseño es simple, porque son puros cortes del tablón, como ven, con uno hacemos el primer largo, con el otro hacemos el segundo altura, con el otro hacemos los tablones, y atrás lleva otro de refuerzo. Es muy simple, es muy sencillo, lo vamos a ver en el próximo video, de manera reclamada. Este era un video introductorio, para contarles un poco del tema, y de cómo va a arrancar el canal. La semana que viene, lunes que viene, voy a tratar de que sean los lunes, los videos. Ya en este primer video, de la nueva etapa de manera reclamada, no vamos a tener nada de sarrín, de ruido, de sierras, de cortes, la carpintería básicamente, es cortar, pegar, atormillar, y lijar. Son como las partes, donde pudiéramos definirlo. Al próximo video, sí, ya vamos a empezar haciendo, el banquito este, y luego ya espero estar metido, en la obra de, de construir taller, y ir alternando, con otros proyectos pequeños, de cosas más que nada, necesidades que tengo ahora en la casa, acabamos de llegar, después de un año y algo afuera, muchas de las cosas, cuando nos fuimos, las regalamos, bueno, ya no están, de alguna forma, así que bueno, ahora toca, hacer de nuevo, algunas cosas, y vamos a estar metidos, en distintos proyectos, de acondicionar la casa, o proyectos de hacer macetas, o proyectos, bueno, de hacer juguetes para los niños, de columpio, hamaca, espero que les haya gustado, espero que bueno, que en realidad, este video no vieron mucho, pero que, se unan a los próximos videos, para ver más o menos, como viene la nueva etapa, de manera reclamada, y bueno, espero que estén ahí, que nos apoyen, que den like, que comenten como siempre, y voy a estar más, más en contacto con ustedes, voy a estar más cercano, contestando los comentarios, y tal, ahora que tengo más tiempo, lamentablemente, este impacto fue grande, esperemos que bueno, que la nueva etapa, arranque con fuerza, y no para, un saludo a todos, gracias enorme, a todos los que en este tiempo, han comentado, han estado ahí, han participado, que han mantenido los videos, en el canal vivo, y nada, eso, gracias, simplemente, nos vemos en el próximo video.